En las manos del Maestro Santo Dios, nuestro corazón se conmueve dentro de nuestro ser y nuestra alma te anhela, pues reconocemos que no existe mayor necesidad que requiera ser cubierta que la necesidad que tenemos de ti. Nuestra desobediencia trajo consigo una insatisfacción supremamente superior a lo que ninguno de nosotros alcanza a dimensionar. Lejos de que conocer el bien y el mal nos haya dado la oportunidad de lograr exitosamente y de modo independiente posicionarnos sobre la cima de nuestros deseos, abrió un abismo en el que caímos a los lugares más bajos que no consideramos llegar jamás, y sólo tú tienes el poder para sacarnos de ese profundo hueco. Lo que debió satisfacernos se volvió una insatisfacción continua, pues lo que pensamos que iba a saciarnos nos mantiene hambrientos. Tal como Caín, tenemos hambre de reconocimiento y aplauso, aun cuando no pongamos nuestro mejor esfuerzo en el cumplimiento de nuestros deberes y llegamos a enojarnos hasta la muerte con aquellos que, como Abel, inspirados por ti, entregan lo mejor de sí mismos. El hambre fue mucho más allá del simple aviso natural que nos comunica la necesidad de alimentarnos. Se tradujo en una completa insatisfacción que afectó todas las áreas de nuestra vida y de nuestros relacionamientos, porque desconocimos el método correcto de suplirlo. Esa insatisfacción es el mecanismo que nos ha impulsado a cometer actos errados que van desde la opresión hasta la tiranía. Así como el hambre natural, dependiendo del nivel de intensidad, nos puede llevar a ingerir alimentos que no nos agradan, que están en malas condiciones, que están en descomposición e incluso que no hacen parte de una dieta alimenticia, nuestra constante insatisfacción nos conduce a comportamientos desagradables, incomprensibles y hasta irracionales. Repetimos los comportamientos de otros porque vemos que aparentemente logran lo que nosotros tanto anhelamos, sin importar si es o no lo que habríamos deseado hacer. Nos pusimos en oferta para conseguir el visto bueno de otras tantas personas que persiguen lo mismo, como si los me gusta de una foto sensual resolviera el hambre de afecto o de compañía. En los momentos de angustia, de necesidad, de soledad o de enfermedad, todas esas personas resultan siendo solo ilusiones inútiles. Pero Tú, Señor, nos ofreces un amor real, verdadero, uno que pasa de las palabras bonitas a los actos en los que la soledad y el temor pierden todo efecto sobre nuestras vidas. No saciamos nuestra sed con combustible porque sufriríamos consecuencias sumamente perjudiciales para nuestra salud. Porque aunque el combustible en sí no es algo perjudicial, darle el uso equivocado lo puede convertir en mortal. Tampoco podemos pretender llenar con logros materiales la insatisfacción que produce el inmenso vacío que se crea cuando vivimos alejados de Ti. El reconocimiento no es malo en sí mismo, pues los seres humanos necesitamos medir nuestro progreso y nuestras capacidades a través de Él. Pero estar dispuestos a hacer lo que sea por conseguirlo lo convierte en un peligro inminente. Vivimos, Señor, en una competencia desleal y fiera por conseguir lo que pensamos que nos hará felices. Y en ese ejercicio lastimamos a los demás, nos hacemos heridas profundas y vamos destruyendo todo a nuestro paso. Podrían llenarse miles de páginas con las historias de lo que los seres humanos hemos llegado a ser para conseguir el poder que nos permita estar arriba de los otros y presionarlos, a vernos como sus superiores. Aunque para lograrlo debamos mentir, manipular e incluso matar. Pues se nos dificulta admitir que ante la cruz el terreno es llano y todos nos encontramos en el mismo lugar delante de tus ojos. Tú no tienes escalones de preferencia a los que podemos acceder. Tienes hijos obedientes a quienes recompensas por sus actos. Pero tu amor no se consigue por mérito alguno, sino que tú lo ofreces a cada uno de nosotros, incluso cuando nosotros te ofrecemos las obras de nuestra vida. Somos de los que agitamos nuestros brazos ante ti para ofrecerte el barco de nuestras vidas cuando el agua está hundiéndolo. Porque mientras funciona perfectamente y el paisaje resulta grato, tú solo eres el salvavidas que cuelga en una pared o en un estante. Solo hasta que nos sentimos naufragar, pasas de ser un recordatorio a convertirte en un eficaz rescatista. Desde que la humanidad se independizó de ti para tomar las riendas de sus vidas, ha procurado sentirse plena satisfaciendo los incontrolables deseos de su carne, sin admitir que el vacío del alma es tan grande que únicamente tú puedes llenarlo. Nos hicimos violentos, Padre, en la carrera por conseguir acumular la mayor cantidad de elementos que nos aporten deleite. Nuestra satisfacción llegó a convertirse en el estimulante del que precisamos cada vez dosis más altas, pues somos como los sacos sin fondo que no se llenan sin importar cuánto se vierta en ellos. Es como si quisiéramos conseguir todos los electrodomésticos posibles para facilitarnos la vida y entonces invertimos todo nuestro tiempo y esfuerzo y hacemos hasta lo imposible por acumular la mayor cantidad de ellos para finalmente terminar frustrados porque nuestra casa no tiene luz eléctrica. Tú eres la luz que le da razón de ser a toda nuestra existencia. Tú eres quien alumbra nuestro entorno y nuestra vida de manera que podamos apreciar el verdadero valor y uso de las bendiciones que nos entregas. Mientras no reconozcamos que sin ti esta experiencia no tiene sentido alguno, nos mantendremos en una batalla con nosotros mismos y con los demás, Señor, incluso contigo mismo. Lamentablemente muchos quieren que hagas parte de sus vidas como el paracaídas en un avión que se encuentra a la mano, se sabe dónde hallarlo, está dispuesto por si sucede alguna emergencia, pero se espera que no se presente un evento que obligue a tener que utilizarlo. Estamos insatisfechos con nuestra apariencia porque habríamos querido ser de otra forma, insatisfechos con la lluvia porque habríamos deseado que hiciera sol, insatisfechos en todo y esa insatisfacción ha motivado nuestros más bajos instintos. Podemos aumentar y crear nuevas estrategias para llenar el vacío que sentimos sin ti y tomar lo bueno para pervertirlo en busca de sensaciones más intensas. Pero si tú no nos rescatas de nuestra infructuosa manera de vivir, no habrá nada que sea suficiente para nosotros. Perdimos la capacidad de darle el valor real a cada objeto y actividad y las convertimos en pésimos suplentes de la plenitud porque se nos dificulta abandonar nuestro orgullo y reconocer que hemos vivido del modo equivocado y precisamos de ti para hacerlo bien. Tú eres la respuesta a todos nuestros interrogantes. Tú eres quien llena nuestras vidas de modo que no falte absolutamente nada. En ti nos sentimos completos, plenos, seguros, amados. Tú eres quien le da propósito a nuestras vidas, quien nos aporta los dones y talentos necesarios para llegar a lo más alto de nuestro desarrollo individual, sin que ello implique que estemos arriba de ninguno de nuestros semejantes. Pusiste en nosotros las habilidades necesarias para comprender que los relacionamientos son ejercicios mancomunados para hallar el bienestar común. Perdónanos por las veces en que nos desenfrenamos por conseguir todo lo que pensamos que llenaría tu ausencia, pues no hay nada que se te compare, papá. Queremos vivir nuestra vida bajo tu guía y tus preceptos, porque reconocemos que es la única manera a través de la cual seremos saciados de todo bien. Te adoramos y te bendecimos hoy y siempre, mi buen Dios. En Jesucristo nuestro pan de vida. Amén y Amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. También te invito a seguirnos en nuestras redes sociales donde encontrarás contenido exclusivo que podrás compartir con tus familiares y amigos. En Facebook podrás encontrar videos cortos con tips sobre temas de familia, parejas, hijos y finanzas. Así que te animo a seguirnos en Facebook ya que este contenido no lo publicamos en YouTube. Síguenos también en Instagram donde todos los días compartimos una imagen con una frase poderosa para que reflexiones durante el día y la compartas en tus estados. Los links de nuestras redes sociales los encontrarás en el primer comentario de este video o en la descripción del video. Con ustedes, Julio Espinosa. Hasta una próxima oportunidad.